Siempre quisiste ser periodista desde niña. Yo quiero pensar que me quedan sueños por cumplir. Está el mal, pero no hay una persona física. Lo del narcotráfico ya totalmente insertado en la vida económica y en la vida política en este país. Satisfecha con lo que he hecho, pero sobre todo muy agradecida con la vida. Después digo, ¿por qué me apasiona tanto el periodismo si no lo tenía yo tan claro? Que no puedes alejarte del corazón, de las entrañas, del alma. La política se impregna de los peores intereses. Los peores, y de pronto estamos en los gobiernos de los peores. Próximamente en la cama con... Elisa Lanís, periodista. ¿Tú tienes pesadillas con frecuencia o te recuerdas pesadillas?